¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿La tienes ya alquilada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas de las preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda, con más de 12 años de experiencia, ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres cobrar el 3 de cada mes y dejarte de problemas, infórmate sin compromiso llamando al teléfono gratuito en 900 120 121 o entrando en su página web arrenda.es. La portavoz parlamentaria de Más Madrid en la Asamblea Regional, Mónica García, ha pretendido sacar rédito político de una tragedia accidental. Ayer, el error de una mujer que se equivocó al poner primera en vez de marcha atrás en su coche, provocó que su vehículo se subiera a la acera causando el atropello de tres niñas, una de las cuales, de solo seis años, falleció. En vez de dar el pésame y lamentar el infortunado accidente, Mónica García prefirió tratar de sacar el beneficio político y acusó al Ayuntamiento de Madrid de no garantizar la seguridad en los entornos escolares. Esta Mónica García es la portavoz de Más Madrid que se hizo famosa por apuntar con los dedos como si fuera una pistola a otros diputados en la Asamblea Regional. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha dicho en Twitter que politizar la muerte de una niña de seis años es un ejercicio de cinismo repugnante. Almeida ha calificado el mensaje de Mónica García de carroñero. Yo creo que no todo vale en política y, por tanto, que Mónica García lo mejor que podría hacer es pedir disculpas y retirar ese tuit. Permítanme decir que quien ha hecho del leitmotiv de que es madre uno de sus principales argumentos en política, no puedo entender que ayer Mónica García, en vez de poner un tuit, pensando en la madre y pensando en el sufrimiento de la familia de los seres queridos, tanto de la niña fallecida como de las dos niñas que se encuentran en el hospital, que prefiriera hacer un tuit carroñero, un tuit en el que culpaba al ayuntamiento, antes que un tuit en el que acordarse de las madres de esas niñas, acordarse de su familia, de sus seres queridos, de sus amigos. Desde aquí nuestras más sinceras condolencias para la familia de la pequeña de seis años que falleció, nuestros mejores deseos para las chicas de 10 y 12 años que se encuentran hospitalizadas, nos consta que van mejorando, estaban graves cuando ingresaron, y también nuestra comprensión y solidaridad a la pobre mujer que causó el accidente de manera involuntaria, madre también de niños del mismo colegio. Señor Lacazzi. Bueno, a ver, aquí me tengo que poner casi respirando profundamente, para no perder los nervios en las formas de lo que siento, y me produce el rechazo tan absoluto de lo que es la expresión de la tal Mónica no sé qué. García. García. Bueno, primero, por supuesto, me uno a las condolencias para la familia de la niña muerta, pobrecita, la niña, pobrecillos los familiares, y mi máximo respeto también por todos ellos y que pronto se puedan recuperar las otras dos niñas. Esta señora, vamos a ver, en una empresa, Javier, en una empresa, si se produce un hecho así, dirán los espectadores que, bueno, si no tiene nada que ver, que está fuera de la empresa y tal, no, no, en una empresa que haga esto, podrían incluso abrirle un expediente sancionador, porque eso es lo peor, lo más rastrero que pueda haber, es decir, podrían hacerle un expediente sancionador y apartarla de la empresa. ¿Por criminalizar a alguien? Porque criminalizar a alguien es, vamos, del todo, no tiene un pase, no tiene un pase, o sea, es una cosa que, bueno, que es totalmente fuera de lo que se puede aguantar y respetar. Que lo haga en política, bueno, los que la voten sabrán a quién votan, eso, el voto es libre y ellos sabrán. Desde luego, yo, como madrileño, y esto ha sucedido en Madrid, tener una representante política en mi ciudad, en Madrid, de donde yo soy, aunque no sea, por supuesto, a la que he votado ni votaré jamás, pero me produce asco directamente. No es de recibo, Javier, que ante un hecho tan grave como el que ha sucedido, tan triste, una desgracia como esta, esta señora quiera aprovechar por unos cuantos votos, no se sabe además el qué, porque si alguien es capaz de votar a esta señora por sacar partido a lo que ha dicho, ese alguien es tan cómplice como la señora, desde mi punto de vista, aunque el voto es libre. Así que, asco absoluto, y bueno, desear a la familia su pronta recuperación anímica y demás. Yo igualmente, amor, evidentemente, con esta pobre familia, yo tengo una niña de siete años, yo os he dicho que voy a recogerla muchos días, y a dejarla muchos días, y es muy complicado, y a esta individual la diría eso. La diría eso, pero cuando pasen unos días, es decir, en caliente, no puedes preocuparte de eso. Pero cuando ya hemos visto que ha sido una pobre mujer que se ha equivocado, ha sido un incidente voluntario, y por desgracia, con el fallecimiento de una niña de seis años, y heridas ya están mucho más leves, mucho menos graves las otras dos, pero evidentemente que ha sido un accidente involuntario del todo. Es una pena, por supuestísimo, y evidentemente los que tenemos hijos sabríamos lo que supondría eso. Pero sacar, querer sacar punta política, yo creo que en política, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, no todo vale, o no todo debería valer. Sin embargo, vemos como, según quien lo diga, queda impune. Según quien diga lo que diga, no pasa nada. No se criminaliza, no se la condena, no tiene responsabilidades, no tiene nada. Es decir, yo tengo muy claro que si hubiese dicho a alguien del PP o de Vox, madre mía, se habría hasta... Pero como lo ha dicho esta mujer que es de extrema izquierda, no hay ningún problema. Pero es yo lo que digo, es para preguntarla. Muy bien, señora, a la pistolera. Bueno, por decir el demonio, pusieron 80 días. A ver si ahora por decir la pistolera me ponen también o algo, o sea, cualquier cosa, digo un expediente. Pero si en lugar de decir eso, decirla, dígame usted, ya que presume usted de ser madre, presumió de ser madre, ¿cómo solucionaría la entrada y salida a los colegios? Es muy simple. ¿Cómo solucionaría la entrada y salida de los colegios de Madrid o de España en general? Vamos a decir Madrid porque es donde ha pasado. Y que nos ponga una solución. A ver cómo hacemos. A ver cómo hacemos todos los padres y niños. Porque, a Dios gracias, solamente ha habido tres niñas. A Dios gracias, digo, con el resultado fatal de la muerte de la niña de seis años. Pero es que le pasan en el colegio a mi hija y si pasa esto, nos lleva por delante a 30 padres y a 40 niños. Porque estamos en la salida de entrada, nos mezclamos todos en la puerta para dejar a los niños en la puerta del colegio. Es decir, que es muy complicado buscar una alternativa. Y estando la pobre niña en caliente, recién fallecida, con los nervios que supone para la madre, para el resto de niños, para el resto de padres que lo vieron, para los padres de la niña, ¿ya quieres sacar el ritmo político? ¿Eso es política? Como dices tú, no sería muy un expediente. Sería para poner un lacito y mandarla fuera a España. Totalmente. A mí me da la sensación de que la portavoz de Más Madrid se habrá arrepentido profundamente de este innecesario tuit. Que no ha borrado, Luis, disculpa. No ha borrado. No ha borrado, ahí sigue el tuit. Es una tragedia y es una insoportable tragedia que rompe a dos familias, que rompe profundamente la convivencia de un colegio y a centenares de alumnos de ese colegio que mantendrán, muchos de ellos, una memoria, aquellos que lo hayan visto, una memoria del drama que ha ocasionado un percance que, evidentemente, no estaba... O sea, que desafortunadamente le sucedió a esta mujer y que la acompañará toda la vida. El que se suele utilizar muchas veces en este país se rentabilizan hechos que no tienen nada que ver con la política y que debían de estar totalmente arrinconados y apartados de la política para echárselo en cara al adversario, al enemigo. García tiene un historial muy desafortunado de actuaciones que tilde de divertidas o de trasgresoras y tal, pero que traspasan una frontera que debía ser infrancreable en ese sentido. Evidentemente, puede haber solución a lo que tú planteas, que es muy complicado acceder a lugares en donde los colegios, a la salida de los colegios, que son bastante inaccesibles, algunos de ellos porque están en calles muy angostas, porque están en calles muy reducidas y esas cosas, para que tenga muchísima más seguridad, que se haga, que se piense. En su momento, me parece, no sé si fue Carmena que planteó un proyecto de desactivar las calles o cerrar el tráfico a las calles mientras salían los niños. Bueno, que se piense, que se estudie y que hay muchos colegios que no se pueden hacer. Luis, piensa una cosa, si tú cortas la calle para que entren y salgan los niños y que no puedan entrar a los colegios, el problema se generará donde has cortado la calle porque se acumularán ahí los coches, saldrán los padres, traerán los niños y ahí se juntarán mientras se suben en el coche. Lo mismo, sí. Es decir, que el problema... Pero yo entiendo que sí que se reflexiona... Como no cortes la calle y dejas pasar los coches uno a uno, familiares de fulanitas, salga, claro, y te tiras tres horas para evacuar o nutrir a los colegios. Pero, mire, lo que ha apuntado Luis va en la medida constructiva, obviamente. Luis es un hombre cabal y educado y con mucho sentido común y aquí lo ha traído sin corresponderle porque él no es el político que le toca realizar estas cuestiones. Pero, efectivamente, es que el político, si quiere ayudar y debe de ayudar, que para eso le pagamos con dinero público, pues, efectivamente, en el Pleno del Ayuntamiento lleve las propuestas de movilidad, de facilitar el acceso a los colegios, de facilitar esos atascos, perfecto, debátanlo, es que ahí es el foro. Pero, ¿qué propuestas tiene esta diputada de Vox? Yo lo que recuerdo de esta señora, cuando iba a los hospitales, yo no sé si iba mucho a intervenir como profesional dentro del hospital, pero sí la vimos mucho fuera, interviniendo con pancartas. Pues, mire, a lo mejor lo que puede hacer es ella ponerse en el colegio, en vez de con una pancarta, a movilizar y a hacer que fluya el tráfico y que no haya esos embudos. Por ejemplo, como servidora pública que es, ahí tiene un montón de colegios para poder ayudar. El final del tuit, si hubiera sido inteligente, yo lo hubiera hablado de otra manera, en el final del tuit dice, que es cuando acusa al ayuntamiento, vamos, en definitiva, el ayuntamiento tiene que hacer algo ya, tendría que haberse dicho, en el ayuntamiento tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo ya, tenemos que hacer algo ya, porque ya te sé, es parte del ayuntamiento, es parte del ayuntamiento. Y además hubiera quedado, hubiera quedado brillantísimo, no hubiera habido ningún tipo de polémica. Totalmente. Voy a acabar, breve, yo hay días que hay tres policías municipales, antes de pasar esto, al lado del colegio de mi hija. Tres compañeros de policía municipal, que es una locura. Es decir, claro, ahí tienen una calle en la cual baja, una calle en la cual suben, y una calle de salida hacia la peseta. debía haber 30 policías municipales. O sea, hay tres, y evidentemente tienen que hacer seguridad ciudadana, además de las salidas y entradas al colegio. Pero es que es tan locura, que es que no se puede, es que yo creo que no hay forma humana, de poder solucionarlo. Claro, dan paso, no paras, vale, pero los compañeros, lo que decís, dejamos los coches arriba, en doble y tercera fila, con lo cual llega un padre, antes del tiempo del otro, y ya está esperando, pitando para que salga el otro, porque no llega, se ha marchado a dejar, que entra más tarde. Por encima de las horas, los niños ahora entran en horas escalonadas, es decir, los de primaria, primero de primaria, entran a la menos cuarto, los de segundo de primaria, entran a menos diez, los terceros a menos cinco, es decir, que hay una entrada escalonada de niños. Y cuando un padre tiene tres hijos, de tres edades diferentes, ¿qué hace con ellos? Pues tiene que esperarse allí, hasta que entre él, le toca el suyo, es decir, tiene que esperar en algún lado. Y ir soltándolos por tandas. Claro. Y permanecer ahí mientras tanto. Con el tema COVID, está estipulado así, para que sean burbujas del niño, y evidentemente tengan que estar. Claro, todo vez a muchos padres, que los cuales, bueno, no pueden ir andando, y le ves en la esquina, pues con un niño, con dos niñas, porque ha entrado el primero, ha entrado el mediano, y el pequeño tiene que entrar después, es decir, es una locura. Pero lo que voy, que con tres compañeros de Policía Municipal, que había ya puestos por este ayuntamiento, Policía Municipal de Madrid, todos los días, y no han podido. Y no pueden. Carlos, es que no pueden. No pueden. Es que es imposible. Yo hablo unos días con ellos, porque digo, porque bueno, llevas con más tiempo, y tal, le hablas con ellos, y es una locura. Por eso digo que, como habéis dicho, evidentemente, es desafortunado, es vergonzoso, y estas cosas, deberían tener responsabilidades, sí o sí, no sé si penales, civiles, o... Administrativas, al menos. O administrativas. Sobre todo, lo que deberían de haber hecho, es respetar el dolor, con el silencio. El dolor, muchas veces, se respeta con el silencio. Es decir, haber dicho, sentimos profundamente, la muerte de esta niña, y el dolor que le va a producir, la señora que ha ocasionado, este fallecimiento, desgraciadísimo, y punto, callar, no utilizar todo, es que todos los politizados... Y como mucho lo que ha apuntado Luis, y tomaremos, o procuraremos, tomar medidas, para que estos accidentes, desgraciadamente, no se vuelvan a ocurrir. Pues reiteramos nuestras condolencias, y nuestro deseo, de que estas cosas no se repitan. Vamos a hacer una pequeña pausa, y volvemos de inmediato, para contarles algo histórico. Por primera vez en la historia, una delegación de miembros, del Parlamento Europeo, ha viajado a Taiwán. Como ustedes saben, Taiwán es un país independiente. Lo que pasa, que no está reconocido por la comunidad internacional, salvo por una quincena de pequeñas naciones. ¿Por qué? Por presiones de China. La China comunista, reivindica su soberanía sobre Taiwán, y por tanto, impide, que un montón de países, reconozcan oficialmente a este país. Pero es un país independiente. Pero China, reclama esa soberanía, y en los últimos días, está hostigando a Taiwán, lanzando aviones, que cruzan la zona de identificación, de defensa taiwanesa. Parece ser que están sonando, tambores de guerra, como si China tuviera intención, de invadir militarmente Taiwán. Y de ahí, que se haya producido, por primera vez en la historia, una visita de esta delegación a Taiwán. Vamos a hacer una pequeña pausa, y hablamos con el embajador de Taiwán en España. Le llamamos embajador, aunque oficialmente es el jefe de la delegación cultural en España, puesto que oficialmente no hay embajador, puesto que España no reconoce la soberanía de Taiwán. Pero nosotros le vamos a llamar embajador, y en unos minutos hablamos con él. Una empresa de bioingeniería española, llamada Bio, tras ocho años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular, para usar en el hogar, que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente, que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias, y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Si llama usted al 900 730 122, puede consultar su caso, y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones, es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural, combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte, de Mundo Natural, contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo, que aporta 10 miligramos de monacolina K, que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte, de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30 mil muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido, disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una pacitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconelli no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Está izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. En estos tiempos de pandemia hemos sufrido confinamientos en los que nos hemos visto recluidos en nuestras casas y sometidos a muchas obligaciones. El teletrabajo, atender a los niños, los deberes, las labores caseras, la compra, muchas tareas que nos pueden estresar o incluso afectar al sueño. Por eso hoy te presentamos Calm Plus de Mundo Natural. Un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-tianina. Una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función psicológica normal y que además ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y mejoran nuestro estado de ánimo. Así que relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural. Pero si quieres, pídela directamente a través de su página web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 911-446-0000. Quédate en casa con Calm Plus. Es de Mundo Natural. Por primera vez en la historia, una delegación del Parlamento Europeo visita Taiwán. Se trata de un hecho histórico porque esta isla de 23 millones de habitantes es un país independiente aunque solo está reconocido por 15 pequeños estados ya que China reclama su soberanía. Pero las democracias deben hacer frente a las dictaduras y por eso, desafiando a Pekín, 13 europarlamentarios han viajado a la isla para reunirse con su primer ministro en medio de un clima de creciente tensión militar. Hace solo unos días, 150 aviones chinos penetraron durante varios días en la zona de identificación de defensa aérea taiwanesa. Una incursión que ha vuelto a agitar la amenaza de una guerra en el Estrecho de Formosa. Tenemos comunicación con el director de la Oficina Económica y Cultural de Taiwán en España, don José María Liu. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. ¿Cómo está? Encantado de saludarle. Señor embajador, díganos, se están intensificando los últimos días las amenazas de China sobre Taiwán. ¿Cree usted que podría llegar a producirse un conflicto militar en la zona? Sí, creemos que el riesgo de confrontación bélica existe. En Taiwán nos preparamos para afrontarlo modernizando nuestras capacidades de combate defensivo y mejorando las capacidades de combate asimétricas para responder a las provocaciones militares de China. No buscamos una confrontación militar, pero haremos lo necesario para defender la libertad y la democracia. Como acaba de mencionar usted, durante los primeros cinco días de octubre, ya 150 aviones militares, digamos, nos enviaron China a nuestra zona de identificación de defensa aérea. Solo el día 4, 56 incursiones, el mayor número en un solo día. Por eso podemos decir que este tipo de amenazas e intimidaciones que ya se han convertido en habituales. Señor Liu, dada la importancia de su país, de Taiwán, como potencia económica, ¿cómo podría afectar un conflicto bélico al resto del mundo? Nuestra presidenta Tsai Ing-wen ha dicho si Taiwán cayera, las consecuencias serían catastróficas para la paz regional y el sistema de alianzas democráticas. Perturbarían el comercio internacional y desestabilizarían todo el Pacífico Occidental. No defender a Taiwán sería catastrófico para los taiwaneses y acabarían con la arquitectura de seguridad que ha permitido la paz y el extraordinario desarrollo económico en la región durante siete décadas. Por eso podemos decir que el comportamiento irresponsable de China demuestra sus intenciones de expansión hegemónica. Vamos a continuar trabajando con aliados y países de ideas afines para defender el orden internacional y promover la paz y estabilidad en la región Indo-Pacífico. Señor Liu, ¿cómo valora usted la respuesta recibida por los países de la Unión Europea ante esta actitud beligerante de China? Damos especial relevancia al apoyo que la Unión Europea brinda siempre a Taiwán. Se aprobó un informe en el Parlamento Europeo el día 20 de octubre titulado Relación Política y Cooperación Unión Europea-Taiwán. Digamos mencionando en ese informe enfatiza la importancia que la Unión Europea da la seguridad en el estrito de Taiwán, expresa su preocupación por la continua perigerencia perigerencia militar de China, pide a los socios de ideas afines en toda la región que colaboren en el mantenimiento de la paz y la estabilidad, hacer un llamamiento a China para que cese en sus comportamientos de coerción hacia Taiwán, porque lo contrario producirá graves consecuencias en las relaciones entre China y la Unión Europea. Es la primera vez en la historia que el Parlamento Europeo aprueba un informe referido íntegramente a las relaciones entre la Unión Europea y Taiwán, aprobado por una muy significativa mayoría, en total 580 votos a favor y 26 en contra. Describe a Taiwán como un socio clave de la Unión Europea y un aliado democrático en el Indo-Pacífico, con quien intensificar las relaciones políticas y buscar una asociación amplia y mejorada. Destaca la necesidad de iniciar los procedimientos para alcanzar un acuerdo bilateral de inversiones entre la Unión Europea y Taiwán. Además, durante este año el Parlamento Europeo ha aprobado otras 11 resoluciones en las que muestra su descibido apoyo a Taiwán. Y en el caso de los Estados Unidos, ¿cuál es el apoyo que ustedes reciben? El gobierno de Estados Unidos contena enérgicamente las continuas provocaciones militares de Pekín. Instar a China a que fese su presión y coerción militar, diplomática y económica contra Taiwán y reitera que su apoyo a Taiwán es sólido como una ropa. El secretario de Estado de Estados Unidos recuerda que el modelo de Taiwán apoya la transparencia y el respeto por los derechos humanos y el estado de derecho, valores que se alinean con los de las Naciones Unidas, por lo que la participación significativa de Taiwán en el sistema de la ONU no es un asunto político, sino pragmático. Es la primera vez Estados Unidos se manifiesta públicamente su apoyo a Taiwán para la participación en el sistema de ONU. Señor embajador, ¿cree que cuentan ustedes con el apoyo internacional suficiente para poder ocupar el papel y el puesto que merecen en los organismos internacionales? Como acabo de mencionar, ese informe del Parlamento referido a Taiwán, Parlamento Europeo referido a Taiwán, reafirma el apoyo de la Unión Europea para nuestra participación significativa y en calidad de observador en organizaciones internacionales como la OMS, Organización Mundial de la Salud y la Convención Marcos de Naciones Unidas para el Cambio Climático, Organización de Aviación Civil Internacional y la Interpol. Por eso, y otro, digamos, un oficial de rango alto es de Estados Unidos, Rick Waters, subasistente al secretario de Estado para Asia Oriental y el Pacífico de Estados Unidos, también menciona la expulsión de Taiwán en las actividades de la ONU provocadas por la presión de China supone un coste inmenso. A su juicio, China utiliza indebidamente la resolución 2758 adoptada en el año 1971 por la ONU para impedir que Taiwán participe en este organismo. Ya que ha mencionado el medioambiente, ahora con la celebración de la Cumbre del Clima en Glasgow, ¿cuál es la aportación de Taiwán? Podemos decir que los asuntos a tratar en la Convención Marcos de las Naciones Unidas para el cambio climático constituyen una de las máximas prioridades del gobierno de Taiwán. Debido a la presión de China, solo se nos permite asistir a las sesiones de la conferencia de las partes COP26 como observador de organización no gubernamental una participación muy limitada. Pese a ello, en los últimos años Taiwán ha seguido trabajando para compartir con el resto del mundo el objetivo común de lograr cero emisiones netas de carbono para el año 2050. Estamos a las partes implicadas a que tejen atrás consideraciones políticas para apoyar una participación significativa, pragmática y profesional de Taiwán en la lucha contra el cambio climático. Pues cuéntenos cuáles han sido esas medidas adoptadas por el gobierno de Taiwán para combatir los efectos del cambio climático. Perfecto. Desde 2016 a 2020 nuestras instalaciones de energía renovable aumentaron más de 100% y nuestra capacidad de energía solar se incrementó en un 370%. En el año 2019 creamos Formosa 1, uno de los primeros parques teóricos marinos en la región de Asia-Pacífico. Asimismo, teniendo en cuenta que la participación del sector privado es crucial para controlar el cambio climático. Nuestros gigantes tecnológicos, entre ellos la compañía Taiwán Semiconductor Manufacturing Company, esa compañía ocupa 54% del mercado mundial de chips. Han establecido el compromiso de utilizar un 100% de energía renovable en el año 2050. Otra cita trascendental es la próxima Asamblea General de Interpol. En este caso, ¿cuál es el margen de actuación que tiene Taiwán? La Interpol es la plataforma más grande del mundo para la cooperación policial. La interferencia política ha llevado a la excursión de Taiwán de la Interpol durante 37 años, lo cual supone una brecha en la red de seguridad internacional, una preocupación por el orden público para países de todo el mundo. Taiwán es crucial para una red de seguridad internacional e integral. Está situado en una posición estratégica entre el noreste y sudeste asiático. Registra alrededor de 50 millones de pasajeros anuales entrantes y salientes en su aeropuerto internacional y sirve de nexo para el flujo de personas, bienes y dinero. Taiwán se ha convertido en un eslabón indispensable para el sistema de seguridad global, especialmente en la prevención de franqueos de capitales y la ciberdelincuencia. Instamos a la comunidad internacional para que apoye nuestra asistencia como observador en la 89 reunión de la Asamblea General de la Interpol en Turquía de 23 a 25 de este mes de noviembre. Solo así lograremos la salvaguardia conjunta y el fomento de la seguridad y la justicia mundiales. Y un último detalle, ¿cuáles son los principales peligros que afronta Taiwán al quedar fuera de la Interpol? Perfecto, las campañas de desinformación, noticias falsas y ciberataques procedentes de China, algo que solo se puede combatir con recursos globales. Según el informe de la ONG de Estados Unidos, Freedom House, sitúa a Taiwán en el quinto lugar del mundo en libertad de Internet. Taiwán carece de acceso adecuado a la información criminal internacional y nos vemos obligados a buscar y adquirir información criminal actualizada a través de canales bilaterales, lo que disminuye la integridad y la efectividad de la red de seguridad internacional. Don José María Liu, director de la Oficina Económica y Cultural de Taiwán en España, muchas gracias como siempre por acompañarnos en los Intocables. Muchas gracias a usted, Javier, como siempre. Gracias a usted. Gracias, un saludo. Señor Magán, ¿cómo lo ve usted? Bueno, muy interesante, muy interesante, aunque nos pille casi en las antípodas de nuestro país es tremendamente interesante. La báscula digamos un poco del interés geopolítico se está desde hace ya algunos años balanceando hacia Asia. ¿Tendremos guerra en el estrecho de Formosa? No va a haber una guerra, si hubiera sería una invasión. De secuencia, solamente un dato, Taiwán tiene 23 millones de habitantes y China en el año 2020 tenía 1.402 millones de habitantes, 1.402 exactamente millones de habitantes. O sea, es inexistente la posibilidad de que haya una guerra sino una invasión por todas. China está hostigando lanzando sus aviones dentro de la zona justamente de reconocimiento de defensa taiwanesa, lo que ha puesto en alerta a las medidas de seguridad de Taiwán. Sin duda, y no solamente eso sino el apoyo evidente y bastante fuerte de tanto de Australia como de Japón. Pero tenemos un problema, tenemos varios problemas. Pero Taiwán cuenta con el apoyo de Estados Unidos y espero que de la Unión Europea. Ojalá, ojalá sea así, pero tenemos un... O sea, yo creo que el salto en el año 79 me parece que firman el acuerdo entre China y Estados Unidos para reconocimiento de la China, la China comunista y Deng Xiaoping, que en aquel momento era el secretario general del Partido Comunista, dice un país, dos sistemas. ¿Se acuerdan aquella frase de un país, dos sistemas? Ahora, Xi Jinping, yo creo que quiere hacer solamente un país y un sistema que es el país comunista y punto. Ya sabes, gato blanco, gato negro, lo importante es que hace ratones. Claro, y más, en estos momentos las balanzas geopolíticas se ven mucho por las actuaciones de los propios presidentes o dirigentes de los países y en estos momentos China ha recibido una noticia, que la hemos recibido todos con deselación en el mundo, que es la marcha de los Estados Unidos de Afganistán, que eso de retraerse los Estados Unidos a sus propias fronteras da mucho pie a que los chinos puedan llevar adelante una determinación de volver a recuperar lo que ellos llaman la provincia rebelde, Taiwán, y no olvidemos que son 23 millones de personas que viven en libertad afortunadamente, que producen, que son tremendamente, como todos los chinos, trabajadores, pero son tremendamente inteligentes y tienen en gran medida muchas industrias que son muy objetivamente muy estratégicas para Occidente. Bueno, Hong Kong ha desaparecido, Hong Kong ha desaparecido, quiere decir que de pronto estaban toda la gente en las calles manifestándose la recuperación de la democracia y tal y China calladamente ha hecho desaparecer de los medios de comunicación de las primeras planas y probablemente de ese movimiento que con tanto optimismo y con tanta simpatía veíamos en Occidente, yo no lo veo desde hace, bueno, desde antes de la pandemia. Bueno, como dice Luis, en este juego de poder, de poder global y de equilibrios geoestratégicos, la región, todo lo que ocurra en esta región de Asia, en concreto en China, la verdad es que nos tiene que ocupar y preocupar, lo que ocurre es que como nos pilla tan a desmano, pues efectivamente parece que allí los problemas pues no los se tienen en cuenta, o las posibles soluciones y yo, Taiwán, y todo lo que ocurre con esta problemática, tal y como nos ha comentado el embajador al que has entrevistado, creo que es una oportunidad, es decir, que en un territorio como es China, tan normalmente poco transparente y oscuro hacia sus propios intereses y tan cerrado hacia el mundo occidental, y hacia lo que son las democracias y bueno, pues occidentales en definitiva y mercados como pueda ser el europeo, pues yo creo que tener ahí, aunque sean 23 millones frente a 1.400 que tiene la China comunista, un pulmón de oxígeno por las libertades que se respiran allí y de además de una región muy puntera como bien ha apuntado Luis, en cuanto a industrias y empresas, pues creo que es buena noticia saber que hay allí una región que se abre hacia Occidente o que por lo menos es más transparente, claro, el problema es que China tiene mucho peso en el mundo y particularmente en lo que es la propia región donde se sitúa este pretendido estado de Taiwán que todavía no está reconocido por muchos de los países en el mundo y la Unión Europea como bien ha dicho Javier, veremos a ver cómo se posiciona. Pero de momento que haya mandado una delegación es importante por una vez en la historia pero no estaría mal iniciar un proceso de reconocimiento y que los países de la Unión Europea reconocieran a Taiwán como estado soberano. Creo que es fundamental. Parece que hay un miedo terrible a disminuir en China. De momento en China todos estos incluido el señor embajador que aquí ha hablado está proscrito, claro, o sea, tiene totalmente prohibida la entrada allí a la región, a China. Entonces, bueno, allí efectivamente hay una falta de transparencia brutal. Lo hemos visto con la pandemia. No se sabe si empezó o no empezó realmente allí pero lo que no se sabe ni se sabrá nunca es qué experimentos, qué investigaciones se hacen, qué no se hacen. Que empezó ahí sí se sabe. Se sabe aunque lo quieren también ocultar porque acuérdese que decían que es que esto venía de un contenedor de Estados Unidos y al final querían hacerlo al revés. Pero por eso digo que en un país que es tan oscuro a nivel de información y de libertad de prensa y de información en definitiva que haya una bandera allí de libertad como pueda ser Taiwán yo encantado. Es muy elegante Carlos hablar de China de un país muy poco es comunista es un régimen totalitario de partido único y que sigue asesinando la pena de muerto que sigue asesinando a personajes que van en contra de su propio régimen y que tiene controlado a 1.400 millones de personas de una humanidad que somos 7.500 millones de personas y que pretende seguir dominando no solo ya en China sino en otros países periféricos como bien has dicho que pueda ser Afganistán o cualquier otro y que después de la pandemia parece que va consiguiendo en según qué lugares yo creo que la mejor el mejor respaldo sería un reconocimiento por parte de Europa de la Unión Europea yo creo que sería el mejor y el más grande reconocimiento pero como os estoy diciendo igualmente China tiene mucho poder y yo creo que desde la pandemia tiene mucho más poder todavía poder económico estamos viendo ahora mismo como bueno pues en China están advirtiendo ya o están cerrando ciudades de 4 millones de habitantes porque dicen que hay 2 positivos o 3 positivos no es cualquier cosa o sea que es que no es por eso digo que nos enteraremos de lo que hay de la mitad o de lo que no haya y habéis dicho visteis que Trump dijo que había venido el laboratorio aquel de Wuhan en el cual tal todo el mundo le puso de fascista de tal de no sé cuánto lo ha dicho Biden ahora sí que se montó un poquito de ruido pero otra vez se ha vuelto a tapar y si no mal no recuerdo dio un plazo de un tiempo 90 días ¿cuánto? 90 días si no le respondieron por eso digo que ya servicios secretos americanos para que veáis por eso digo para que veamos lo que hay pero yo creo que lo que estáis diciendo no hay nada que añadir ojalá si le reconozca parte de la Unión Europea yo creo que será el mejor respaldo para que esta gente evidentemente con bandera de libertad allí pequeñito podamos todos seguir un gran país Taiwán con innovaciones tecnológicas punteros en cantidad de cosas es impresionante una pequeña isla claro pero Javier tú miras la mitad de las etiquetas son mediante Taiwán sí sí tienen una capacidad productiva enorme tremenda por eso digo y encima que les quieran tapar no sé si por por acaparar o por lo que sea por lo que sea tienen sitio en los organismos internacionales porque claro no tienen reconocimiento internacional no están en la ONU en la Interpol en una serie de organizaciones en fin tremendo y en paralelo a esta situación tenemos noticias alarmantes en las últimas semanas por los últimos sí en las últimas semanas por ejemplo la prueba de un misil supersónico no han dicho hipersónico hipersónico por parte de China y ahora recientemente yo he leído esta mañana me parece que en el confidencial el ordenador cuántico que está detrás de él los chinos que será el salto ya definitivo bueno tendremos ocasión de comentarlo don Luis Magán muchas gracias por habernos acompañado gracias Carlos Lacazzi gracias Alfredo Perdiero por acompañarnos a ti como siempre muchas gracias nos vamos pero ustedes no se vayan lejos que ahora les traigo la película esta noche un beso antes de morir es una especie de thriller mezclado con romance que nos narra el terrible crimen de Bud Corlys que asesina a su novia cuando se queda embarazada porque cree que eso le puede causar problemas con su adinerada familia y hace pensar a todo el mundo que se ha tratado de suicidio pero la hermana de la fallecida no se cree la historia e investigará por su cuenta disfruten ustedes de la película pasen un muy buen fin de semana y nosotros los esperamos el lunes aquí en Los Intocables y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video